Hay distintos tipos de palabras, por lo menos hay 7 tipos de palabras Hay una, la primera que se da, que son los sustantivos, que esto ya lo habéis hecho en primaria, pero bueno ¿Qué son los sustantivos, nombres, o como sea? ¿Qué son los sustantivos? Ni idea, nadie me dice nada, nada, ni un ejemplo Tú no, porque tú no lo tienes que hacer Yo te dejaría, pero me está haciendo spoiler Tú no sabes, tú ya estás... Venga Un ejemplo ¿Qué pasa? ¿Que se ha cambiado la lengua el gato o qué? Venga, os doy... 10 euros, al que me diga uno No, no, de primero tiene que ser, venga ¿Seguro? Sí, sí, claro ¿Pruéba? Ah, o sea que si te dan dinero sí me lo dicen, ¿no? Eso va al Facebook ahora Si te dan dinero sí lo dicen Y si no, no Venga, dilo otra vez Este vídeo se va a hacer viral No, no, es 10 euros, ni 10 euros Venga, son las palabras con las que se nombran Muy bien ¿Y por qué no me lo dices si no te ofrezco dinero? Repito ¿Cómo? Tú que eres como el Joker Si sabes hacer algo, cobra por ello, ¿no? Así Palabras Que señalan Personas Objetos Animales ¿Qué más? Sentimientos Ideas Por ejemplo El amor es una cosa Es un objeto O no No Es un sentimiento Pero tiene una palabra que lo Que lo señala, ¿vale? Este vídeo se lo hace viral Por lo de estudiar es una inversión El dinero no te lo dan ahora ¿Vale? O sea, mi alumno Abraham Este que le van a dar 200.000 dólares Para hacer un máster No se lo dieron cuando tenía tu edad Se lo han dado ahora Cuando ha terminado Entonces, cuando estudio Estaba haciendo una inversión ¿Cómo? ¿Qué qué? Cajeros del bullying Pero, bueno, pero este cobra más que un cajero del bullying 200.000 dólares al año ¿Cuánto de...? 180.000 euros O 175.000 euros al año Haz la cuenta 15.000 euros al mes Ahora que no se lo dan Lo invierten Es decir, le hacen el máster Y le van pagando No le pagan Sino que el dinero ese Es para que el estudie ¿Vale? ¿Qué le pagan con el bullying? A él le dan una porquería Le dan 1200 dólares al mes Nada, eso no tiene para nada en Estados Unidos Para vivir y poco más En una habitación Toperra y ya está Compartir Al menos vive Claro Cuando termine Pues se lo Se lo rifarán las empresas Entonces, lo que estudia es una inversión Tú quieres el dinero ahora El dinero no te lo dan ahora No te lo dan cuando termine Te van a dar mucho más de 10 euros Mucho más Claro, tienes que tener paciencia Y tienes que confiar en mí Pero bueno, no tienes que confiar en mí Tienes que ver casos de este muchacho Y 20.000 casos De la gente que estudia Lo que tiene Y el que no estudia Que está de cajero en el burger Y ahora hay que decir Con todos los respetos A los cajeros del burger Sí, pero ¿Tú qué prefieres? ¿Siendo cajero del burger? No ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no ¿Cómo, cómo? Sin hacer nada Inténtalo ¿Vale? Acabarás de cajero del burger Si no haces nada Los sustantivos se organizan en cuatro categorías Primero están Los concretos Y los abstractos ¿Qué diferencia hay? Que unos se pueden tocar y otros no Por ejemplo, un concreto es La silla La silla Y un abstracto El aire No, el aire se puede tocar Se puede pesar El amor El amor El aire no se puede pesar No se puede pesar Sí, sí, claro que se puede pesar Chiquillo Usted tira un pelo y lo pesa Y lo mete en una bolsa y lo peso, ¿no? Y lo puede joler Se siente Bueno, el amor también se siente Pero no físicamente ¿Cómo? Concreto abstracto Individual Colectivo Individual cuando señala una cosa nada más Por ejemplo, un perro ¿Y un conjunto de perros, cómo se llama? Una manada Una manada Una manada, puede ser Una manada De lobo, creo que es una jauría De un cerdo Un cerdo, un cerdo Un conjunto de cerdo Es una Piara Rebaño de ovejas ¿Vale? Cuidado ¿Qué más viene en el libro? Común y propio Venga, nombre común Que señala una cosa Río Y propio Que de todos los ríos que hay Le ponen un nombre Nilo Ciudad Sevilla Good morning ¿Vale? Esto lo tenéis que estudiar por mañana ¿Ok? Esto Que de todos los ríos que hay 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 Que de todos los ríos que hay